Gracias. Flotando sin esfuerzo, libremente, imantados a un objetivo en lo oscuro, nos aventuramos moviéndonos fácilmente en los confines de nuestro pequeño mundo, sosteniendo la vida. Las estrellas en una pequeña pirueta de ballet, control térmico pasivo, nos asamos hacia la luna. Creemos poder iluminar nuestra historia visitando esta hermosa antigua esfera. ¿Cuál es el valor de este vuelo en un océano hostil hacia una orilla extraterrestre? ¿Qué pueden aprender los vivos de los muertos? Poco a poco, el disco lunar se desliza en la ventanilla, familiar pero mucho mayor, y después la Tierra se deja llevar a la vista. De todas las estrellas, lunas y planetas, de cuantas puedo ver e imaginar, esta es la más hermosa. Todos los colores del universo concentrados en un pequeño globo, y es nuestro hogar, nuestro refugio. Ahora sé por qué estoy aquí, no para ver más de cerca la luna, sino para ver en perspectiva nuestro hogar, la Tierra. Acabáis de oír lo que es, gracias Isabel Márquez, Residencia de Siberechoa, un poema de Alfred Worden, Astronauta del Apolo XV, a Alfred Worden llegamos a través de una serie de experiencias. Con motivo del Año Internacional de la Astronomía, celebrado en Granada en 2009, Emilio García tiene que acordarse de acá el día, ahí pude presentar en formato musical una serie de poemas, digamos, astronómicos. En aquel caso eran de Carlos Marzal, gente joven, Natalia Carvajosa, o el que más me impactó, que era David Joe. El conocimiento y el encontronazo con David Joe da por trabajo el multiverso 1. Tiene que ver con la teoría de los multiversos, pero sobre todo con la pasión, con la poesía astronómica. En el caso de multiverso 1, se establecen una serie de contactos que cristalizan en multiverso 2 con una experiencia más profunda con David Joe, y en la que ya empezamos a trabajar no solo sobre la poesía astronómica o astrofísica, sino sobre que los conceptos, los proyectos propios de las instituciones con las que había entrado en contacto, como Calar Alto, el Instituto de Astrofísica, eran la forma poética. Me refiero al proyecto de Cármenes. En Cármenes la propia definición del proyecto crea un género poético en sí mismo, lleno de una estructura y una iconografía propia, y donde ya los conceptos astrofísicos toman el poder y no quieren ser explicados, se explican por sí mismos. Eso se desarrolla tanto en el proyecto Cármenes como en el proyecto Quijote de Tenerife. Yo creo que ahí es lo que estudian más, el fondo de radiación cósmica, etc. El caso es que se empiezan a desarrollar, gracias a esos encuentros y a esos viajes, una praxis de la tercera cultura. Para mí la tercera cultura tiene que ver con lo que hemos visto hoy aquí, en todos los aspectos de los científicos que cogen y usan el arte para expresar esa divulgación científica, y al artista que, en mi teoría particular, cree que con el arte se pueden acariciar las teorías más complejas. Recuerdo que en este periplo de uniones, de instituciones y arte, llegó un día a Múnich y explico esta teoría, el artista puede acariciar el arte, el mundo de Fingman, el mundo cuántico, y nombré expresamente, y con el arte puedes acariciar y entender las ecuaciones de Maxwell. El caso es que un astrofísico de allí de Múnich, chileno, pero que eso no, era porque me habló en español, me dice, eso es prácticamente una tontería, porque si usted no tiene el conocimiento y la formación científica, difícilmente va a crear algo de expectación sobre las ecuaciones de Maxwell. Fue un golpe bastante duro en aquel momento, yo le touché, le dije, touché, en realidad es de lo que estamos hablando. Pero años más tarde, me encuentro con otro amigo científico y me dice, pues a ver, le respondió con las poemas de Maxwell. ¿No? O sea, Maxwell es el mismo que representa como ya la conjunción perfecta de la tercera cultura. Este poema es suyo. Mi alma es un nudo reflejo sobre un vórtice líquido creado por el intelecto que oculto vive, mientras tú, como convicto inmóvil, con agua, con aguda herramienta, la desbarata, solo para encontrar la complejidad permanente de mis nudos, pues las herramientas para deshacerlos en el espacio, pues las herramientas para deshacerlos en el espacio, en las cuatro dimensiones se hallan, donde la pícara imaginación hace ver avenidas eternas de universo, donde Kling y Clifford llenan el vacío con un humaloide finito, sin acotar a través del cual el infinito es destruido sin esperanza. Estoy deseando encontrarme de nuevo con este astrofísico chileno y restregarle a la cara el poema de Maxwell. De tal manera que en ese desarrollo de esa poesía astronómica, ¿no?, que estudia el comportamiento del cosmos, de esa poesía astrofísica que quiere entender el desarrollo y de los planetas y su constitución, llegamos a un aspecto que no habíamos abordado nunca, que es la poesía astronáutica, que es la que refleja la navegación fuera de la órbita del terrestre, tanto las máquinas que van solas, y en mi caso me encuentro con un poemario de Alfred Worden que ha recitado Isabel Márquez, un poemario que él escribe después de volver de su misión lunar en Apolo XV, en el año 71, refleja su experiencia a través de otros versos. Habíamos conocido esa especie de cuadernos de bitácora de Michael Colling, de otros astronautas que no habían descrito su experiencia en forma narrativa, pero Alfred Worden no lo hace de manera poética. No es el único. Muchos astronautas que él no pisó la luna, él estaba en el módulo orbital y ostenta el récord de ser la persona que ha estado más aislada de la humanidad, porque su órbita era ligeramente inferior a las otras misiones y cuando quedaba oculto en la cara de la luna era el que estaba más en contacto con el universo. Él, al igual que otros astronautas, unos crearon religiones como James Irving, que iba en su misión, otros crearon también religiones alienígenas, como Edward Mitchell, del Apolo XIV, otros se hicieron pintores como Alan Bean, y con este trabajo conseguimos abordar la astronauta y volver a estar en contacto con el Instituto de Astrofísica, con Isabel Márquez, eso se cristaliza en la edición de ese libro objeto, voy a poner el primero, que es la reedición por primera vez la historia, de este libro que es el original de Alfred Worden, una oportunidad de seguir escarbando en esa unión. ¿Qué es lo que nos da? Pues, por lo pronto, la experiencia más grande fue en 2021, en junio, en Calar Alto, donde conseguimos transformar nuestro mensaje para expandirlo y ser transformados, porque hicimos una experiencia musical, pudimos tocar la cúpula de Tres y Medios, del Observatorio de Calar Alto, cuatro metros superior a la cúpula de San Pedro, en el Vaticano, y Luis García Montero recito, lo que estuvimos cantando todo el rato, esa experiencia en Calar Alto, es lo que, como resumen, es lo que expresa esta voluntad de Tres y Medios, de Tres y Medios, de Tres y Medios, que aporta el artista al arte, sería la conclusión. Por un poco de distracción, ese momento de duda, ese momento de ruptura, que crea los grandes y verdes. Voy a ser muy breve. Como decía Antonio, lo que tenemos aquí es una conjunción con la presencia, además de Pedro Duque como astronauta, de las tres patas, de la poesía representada por Luis García Montero, de la música representada por Antonio Arias y de la astrofísica representada por mí como directora científica del proyecto Severo Ochoa, y, bueno, pues, se hace una traducción por un poeta, además, al castellano de este libro, que se publica después, que además está estupendo, porque si se ve así está en castellano, si se ve al revés está en inglés, que es de donde yo he tomado ese poema que se llama Perspectiva. Esta fue la presentación en la Feria del Libro y, bueno, aquí en la esquinita de abajo lo he puesto para acordarme, menos mal que lo he visto, porque ya me olvidé de poner la primera transparencia, que ahora verán cuál es, porque esto fue hecho referencia en Longitud de Onda, que es un programa de radio clásica, que es de ciencia y música. Como decía Antonio, lo hicimos en Calar Alto, hicimos, además, una serie de grabaciones del poemario en un lugar de Granada, que es el Geoparque, que tiene un paisaje bastante lunar. Y, además, esto se hizo un concierto, esa es la casa de papel, en el central de CESIC, se hizo un concierto ahí donde se ponían esos paneles blancos que veis ahí, pues, las diferentes imágenes con el poemario. Y, además, dio lugar a que en el Instituto de Astrofísica sacáramos una exposición basada justamente en este planteamiento, en el de Perspectiva, y que, pues, iba a leer alguna cosa, pero ya no me da tiempo. Así es que la introducción del libro tenemos una parte nuestra donde motivamos, además, esta participación y, pues, les invito a que lo consulten. Además, hay un QR al final en la presentación que lo voy a poner ya. Esta es la exposición. Y así es que le hagan fotos porque ahí hay mucho material que es muy interesante. Bueno, como demostración vamos a cantar un poema de Alfred Worden que es el que da título al libro que se llama Hola, Tierra. Esto de Alfred Worden también nos da la posibilidad de volver a ver a Pedro Duque que yo conocí gracias a la bailadora a la porrona que le bailó ahí en la cueva de la Rocío y gracias a ella la conocí y también, pues, daba oportunidad de recordar también a Emilio Herrera que es el que inventó los trajes de astronauta y que le ofrecieron ir a la NASA a trabajar con ellos. Dijo que si no se pone una bandera de España en la Luna él no se mueve. Así que Hola, Tierra de Alfred Worden. One, two, three, four. Hola, Tierra. Hola, Tierra. Hola, Tierra. Saludos del Endeavor. Hola, Tierra. Veo tu brillo de vidrio espacial flotando en el vacío una bruma en tu faz. Hola, Tierra. ¿Qué problemas quieres ocultar? Olvidas de momento que también soy terrenal. Hola, Tierra. ¿Por qué finges que eres pura y virginal? Las heridas que ocultas realzan tu sensualidad. Hola, Tierra. Hola, Tierra. Hola, Tierra. Saludos del Endeavor. Saludos del Endeavor. Hola, Tierra. Si contestas, deberías confesar que lo poco que tenemos es tu nave espacial Hola tierra, te agotas, la respuesta yace en ti Ignorando tus problemas va a ser difícil vivir Hola tierra Hola tierra Y si contestas, deberías confesar que lo poco que tenemos es tu nave espacial Hola tierra Hola tierra Te agotas, la respuesta yace en ti Ignorando tus problemas va a ser difícil vivir Hola tierra Hola tierra Hola tierra Hola tierra Hola tierra Hola tierra Saludos del Endeavor Gracias Dani Muchas gracias Un placer Gracias Aplausos Gracias